Semillas de frijol negro, jamapa, tienen la mejor calidad y desde luego buen precio. No gaste dinero, dos mil o tres mil pesos de más, por híbridos. Mejor compren semillas Gevla y coseche maíz con la mejor calidad. Semillas mejoradas Gevla, teléfono 3151-098. En la mujer. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarla nuevamente. Claudia Vázquez, gusto en saludarla. Tenemos ya listos del equipo, los talentos de noticias para informarles a ustedes, para servirles. Quiero saludar a Javier, nuestro coordinador general de noticieros.